Don José Vicente León Martínez era hasta hace un par de años un consagrado pedalista, sin embargo, una caída de su bicicleta le llevaron a colgar su caballito de acero y espera que alguna persona o institución le donen una silla de ruedas. Estoy solicitando la ayuda para adquirir una sillita de ruedas eléctrica, porque tuve un accidente ciclístico por no dejarme atropellar de un tratorremol que aquí por la vía, llamado la Curva del Diablo. Yo le digo el monumento, por ahí tengo que subir todos los días en una bicicleta para venir de Kennedy, balcones de Kennedy aquí, al almuerzo. Otros adultos mayores, si bien reconocen la importancia de la atención que reciben, también son conscientes de que auxilios como el de bono de Colombia Mayor no es suficiente para cubrir todas sus necesidades. Realmente un bono de 80 mil pesos equivale a 2.500 pesos diarios. Con 2.500 pesos diarios no compramos ni el mero café. Entonces, ¿qué pasa? Que habiendo tanto sistema, tanto sistema de información, el gobierno no se dé cuenta quiénes son los pobres de verdad, quiénes son los que necesitamos. Por lo menos un centenar de adultos mayores institucionalizados frecuentan o permanecen en el Centro de Bienestar del Anciano, gracias a los aportes de la Alcaldía de Bucaramanga y otras personas e entidades que contribuyen con la manutención y sostenimiento del tradicional asilo. La verdad yo tengo aquí ya tres años desde que llegué de Venezuela, porque yo vivo en Venezuela, ¿no? Y debido a la situación de Venezuela, pues estoy aquí ahorita. Gracias a Dios, a través del CIVEN y de la Alcaldía, conseguí este medio aquí de que me atienden, que me dan la comida, que es una gran ayuda para todos nosotros. Aquí nos atiende muy bien la directora y la señorita, la fisioterapeuta, la psicología, tenemos actividades. Cualquier colaboración con los adultos mayores más vulnerables de Bucaramanga, en el Centro de Bienestar del Anciano, ubicado en la calle 45, número 1180. Gracias.